Hola, y dice, oh, yo te puedo llevar hasta Lolita porque vas a poner la aplicación ahí en la plaza, y dice, no. Para eso le digo a Mimi, Mimi, lo que quería llevarme. ¡Woo! ¡Dusnana! ¡MTD! 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 www.mTD.com ¡Voble en YouTube! lo que pasa es que la casa es de la casa se va a salir a la casa en YouTube si lo haces en el barrio ya está en la casa este barrio